y en este momento iniciamos el reality canta con el gigante de américa el ganador o ganadora va a cantar en el próximo concierto en la auditoria de la mexicana de américa un gran premio así como lo hicimos con pesado que bueno fue un gran triunfador que la gente lo recibió muy bien en la arena monterrey ahora lo haremos con el gigante de américa quien tendrá la difícil tarea de calificar nada más y nada menos que un grande del micrófono muchos años como locutor grupero sabemos de su calidad y sabemos de su profesionalismo gilberto martínez la parca estamos listos para comenzar con este reality alguien que también lleva lo grupero en la sangre que nos representa en todos los grandes eventos que la vemos en su programa en todas la república y más allá de las fronteras y compañero nosotros licet lisbrión productor musical y bueno gran amigo de la casa señorón manuel herrera maldonado qué esperan de los participantes ya ya vivimos el reality anterior que esperan para este manuel pues la misma situación el gigante de américa pues un artista que todos sabemos es un ícono de la música mexicana en el mundo de hecho ahorita andan en sudamérica les mandamos en bolivia me mandó un mensaje ramiro desde la paz exactamente y pues va a ser igual un concurso que a ver vamos a ver los los participantes que pongan lo mejor de ellos para que alguno de ellos cante al lado de josé guadalupe esparza lis te has entrevistado muchas veces a lupe has estado muchas veces con el gigante y te gustaría que fueran imitadores que cantaran parecido o que tuvieran su estilo que tuvieran su estilo definitivamente fans ya lo son porque por eso están participando porque quieren estar en el escenario con ellos pero que que tuviera su propio estilo pero además el gigante américa en su momento bronco siempre ha sido una agrupación que la ha seguido toda la familia hay muchos niños que admiran esta agrupación y entonces yo espero que encontremos el talento en alguien bien pequeñito en este reality perfecto mi querido amigo compadre hermano muchas gracias parca una recomendación para los participantes simplemente que lo hagan con todo el corazón porque lupe cuando está en el escenario la verdad entrega el alma el corazón al igual que todos los integrantes entonces creo que parece fácil arremedar o a cantar como lupe pero no es sencillo la verdad y definitivamente como lo dijo manuel es un ícono dentro de la música hemos crecido con ellos han llegado a cualquier parte del mundo y sus canciones ya se convirtieron en un clásico las escuchamos en bodas las escuchamos en el radio en la mejor ustedes en la hora de bronco los sábados y de verdad que no por nada aunque se retiraron un tiempo después se juntaron con otro nombre de más el cariño y el respeto a la gente lo siguen teniendo la gente lo siguen teniendo en el mundo